La Escuela Normal de Educadoras alista la próxima edición del Foro Nacional de Educación Preescolar 9 bajo el tema La Educación Preescolar en el marco de la Cuarta Transformación Social. Dicho este escaparate, se desarrollará del 10 al 12 de abril próximos con la expectativa de reunir a mil personas interesadas en este tema prioritario para el desarrollo infantil. Gabriela Santillán, directora del plantel, expresó que en esta ocasión hay novedades que se suman a las actividades que habitualmente se han realizado en estos encuentros. Nos permita, a través de una visión crítica, poder analizar todas las políticas derivadas de esta transición política que estamos viviendo en la actualidad, pues nos admiten necesariamente como formadores de docentes y cuyo impacto se da en la niñez mexicana, en los niños particularmente de tres a seis años de edad, que son la educación preescolar. Nuestro público potencial en este foro es las educadoras en servicio. Proyecciones, mil personas. Mil personas, la capacidad que tenemos en el teatro y en el Salón Michoacán, pues nos dan esa apertura, ese escenario para poder albergar hasta mil personas. Habrá conferencias magisteriales con expertos en la materia de enseñanza infantil y 11 talleres para mejorar, entre otras cosas, el lenguaje, recuperar valores, retomar prácticas docentes innovadoras y que atiendan las demandas en el tema. La sede de las conferencias será en el Teatro Morelos, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. En tanto, ¿qué de los talleres serán en el Salón Michoacán de dicho recinto? De las temas de discusión está el mundo de la educación ante la cuarta transformación. ¿Cuál es el rumbo que tomará la educación preescolar en este sentido y bajo estas nuevas políticas? La promoción de valores, que otro es los desafíos curriculares que implican la educación preescolar frente a este marco de la cuarta transformación. El aprendizaje de alto rendimiento en el niño preescolar, estrategias para promover el desarrollo socioemocional en la educación preescolar, la cultura escrita en el preescolar, también el medio ambiente y la sustentabilidad, que es un tema también de mucha actualidad y de mucha necesidad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales.